¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo quiero saludarles con la canción Baeyshapa y quiero que canten conmigo. ¡Muy bien! Bueno, hoy es lunes 22 de junio del año 2020. Acá observamos que nuestro clima está soleado. Si nos fijamos afuera, vamos a ver que el día está soleado. Yo les traje hoy un cuento que se llama Las pocales, que es de la pelota loca y quiero que escuchen. Había una vez cinco amigas que no hablaban y no tenían nombre. Estaban confundidas porque se daban cuenta que todo tenía un sonido. El parro ladraba, el gato maullaba, la rana croaba, las pelotas rebotaban. Un día una de ellas iba caminando cuando de pronto vio una abeja. Ella le tenía miedo a las abejas, por lo que se asustó. Cuando la abeja se acercó, sin darse cuenta, pegó un grito. ¿Qué era ese sonido que había hecho? ¿A? De pronto se dio cuenta que podía decirlo cada vez que quisiera. Entonces decidió que ese iba a ser su nombre y su sonido para siempre, la A. La A se fue corriendo muy contenta a mostrarle a su amiga su nuevo sonido. Y ella se alegró tanto que pegó un grito. ¡Eh! ¿Qué era ese sonido que había hecho? De pronto se dio cuenta que podía decirlo cada vez que quisiera. Entonces decidió que ese iba a ser su nombre y su sonido para siempre, la E. Las dos fueron a mostrarle a otra amiga su nuevo sonido. La A dijo, ¡Ah! Y la E dijo, ¡Eh! A la amiga le dio mucha risa ver que sus amigas tenían un sonido y se le salió una carcajada. ¡I, i, 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 i! ¿Qué era ese sonido que había hecho? De pronto se dio cuenta que podía decirlo cada vez que quisiera. Entonces decidió que ese iba a ser su nombre y su sonido para siempre, la I. Las tres fueron a mostrarle a otra amiga su nuevo sonido. La A dijo, ¡Ah! La E dijo, ¡Eh! Y la I dijo, ¡I! La amiga se sorprendió mucho y le salió una exclamación. ¡Oh! ¿Qué era ese sonido que había hecho? De pronto se dio cuenta que podía decirlo cada vez que quisiera. Entonces decidió que ese iba a ser su nombre y su sonido para siempre, la O. Las cuatro fueron a mostrarle a la otra amiga su nuevo sonido. ¡Ah! E I O La amiga que no tenía sonido, muy triste, exclamó, ¡Uuuu! ¿Qué era ese sonido que había hecho? De pronto se dio cuenta que podía decirlo cada vez que quisiera. Entonces decidió que ese iba a ser su nombre y su sonido para siempre, la U. Así las cinco amigas vivieron felices para siempre, cada una con un nombre y un sonido. A E I O U A E I O U Espero que les haya gustado el cuento. Les traje un trabajito que quiero que hagan conmigo, que se llama La Caja Mágica. El trabajo consiste en que hay que trazar vocales encima de hojas blancas y pegarlas encima de cartones. De manera que vayan quedando así, podemos utilizar la témpera para poder pintar de diferentes colores cada una de las vocales. También conseguir una caja de zapatos, u otra caja que tenga esta forma y en el cargar sal o azúcar. En este caso yo cargué sal y lo cambié de color lijando la pizza. En el, vamos a ir trazando las vocales. De esta manera. Y al mover la caja, se borra lo que trazamos. Y lo mismo hacemos con la siguiente bocal. Así. Este trabajito tienen que hacerlo con la ayuda de sus padres. Espero que les guste el trabajito y que se diviertan jugando con la caja mágica. Espero que les haya gustado la actividad de hoy. No olvidemos lavarnos las manos frecuentemente y si vamos a salir a la calle, utilizar siempre el tapabocas. Gracias. Muy bien chicos, terminamos nuestra clase de hoy. Vamos a cantar nuestra canción de hoy.